La batalla La rola, yo leo cuando empieces. Venga, mi boy, ¿quiénes? Empiezo. Venga, Shaker, yo leo. Venga, DJ, yo leo a la pista. Venga, venga, mi boy. Chí,Webord. Oh, shit. Chí, to rethink somehow. Chí, International. Amigo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte ahora! a las dos y a las tres ya Chávez y Toledo pasan a la siguiente ruta con el Zomi y Z lado izquierdo y Criter y Expo lado derecho